Hola, baja, con mi gang gang Mane ma deal, dale bam bam No cambia, mane ben ten Temporo pon vibe, no está on ten Da domingo, mi te llega cerca aquí Parece yo, no está pa' mi Seca mi fojo, que me enejo manji Nobody sin estres, me me senti Amigo, gang, 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 gang No so frem, yo estoy Con mi gang, yo estoy Porque, man, amigo, mi gang Vivo de en Cristo, baila en nuestra cara Diablo te tristo, adicto no es VIP Pero no ca tipo, a nos bloque hate Style y ta tipo, lo rabani no sting Dulce vida, kikuta cuncubin Yo esta reina, lo que tengo, a mi tengo Vida eterna, uno y junto pa' nos darle Macarena 1, 2, 3, 3 de 1 Ripa speed, primituro Música de blast, vira surdo Da cristián, no verdugo Se, se, ripa fan nos adrai Así na bote mi recu, yo estoy alive Vida te real, no te cuente y se fai Fijere, buches, cupo cara sky high Bula baja, con mi gang, gang Mane ma deal, dale bam bam No cambia, mane ben ten Temporo pon vibe, no esta on ten Bula baja, con mi gang, gang Mane ma deal, dale bam bam No cambia, mane ben ten Temporo pon vibe, no esta on ten Gang, gang, gang G700, gen Ay, me ta flow aquí, con mi drape tranquilo No enxalant pero bon piqui Simple radical, paso mi feta real Nuestro leve aparte, pero sin aquí Gang, blast up, bobo mira Dicona tiré, pero escorna man, mané mi mira Manca tu durgos, papi se le tenis esquina Diablo, bote papi, pero saco tan mentira Wah, me di fake, mané Abraham, stop Tengo parinang, 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 parinang Wah, me di fake, mané Abraham, stop Tengo parinang, diablo, no din chance En lo drop, mané Bragadam Menos aquí, mi bisa, paso mi mirad parinang Parinang, 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 parinang Pula baja, con mi gang gang Mané ma deal, dale bam bam No cambia, mané ben ten Temporo pon vibe, no está on ten Pula baja, con mi gang gang Mané ma deal, dale bam bam No cambia, mané ben ten Temporo pon vibe, no está on ten No soy friend Con mi gang Que boke man Ami con mi gang No soy friend Con mi gang 관심 Tan com mi gang Angle No soy friend Pula baja, con mi gang Parinang, 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 parinang Yeah, 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 yeah Bologia B 我是 B 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